Yo soy muy crítico de cosas de Clarín, porque Clarín tiene una dimensión enorme, pero así todo no es algo monopólico, hay otros medios. Y como yo siempre digo, y cuando fue el tema de la ley de medios, la ley de medios era necesaria para corregir algunos de esos desequilibrios, no para aniquilar a Clarín, que es lo que nosotros hemos dicho siempre, que ahora claramente está expuesto por los voceros que responden al gobierno. La deshonestidad nuestra profesión existe como en cualquier otra. Yo soy el primero en combatir y en querer luchar contra la corrupción en la profesión. Y eso es un hecho en el cual creo que debemos estar absolutamente todos unidos, tengamos las posiciones que tengamos. Lo que a mí me preocupa es que esto ha caído dentro de la égida de esta disputa del gobierno, según la cual a unos hay que escucharlos y a otros no. Y a mí me preocupa profundamente esto, ¿sabes por qué? Porque con esta situación, y por eso yo le doy la responsabilidad máxima al gobierno, porque el gobierno no es el que tiene el poder, el que tiene el poder tiene mayor responsabilidad. Se ha generado una sociedad que va en vías de decir o unos u otros, y en la profesión se ve. Y a mí me preocupa muchísimo porque cuando vas en una posición de unos u otros, la sociedad se divide y retrocede. Yo soy muy crítico de los que insultan a la presidenta, dicen que se vaya al gobierno, el gobierno no se tiene que ir, y el gobierno tiene que cumplir su mandato. Así que cuando se habla de intolerancia me van a encontrar a mí, bueno, criticando la intolerancia de cualquier forma, sector, ideología u objetivo.